¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Jenny y estoy aquí para enseñarte a hacer estos lindos amigurumis. En esta ocasión vamos a hacer esta linda florcita, este tulipán. Se le saca la tierrita, miren. Es así. No es un tamaño llavero porque igual es como muy grandecito. Es más que nada para adornar espacios. Y si lo acomodan bien va a sentarse, va a quedar sentadita ahí. Si quieren hacer este tutorial un paso a pasito porque eres principiante y quieres aprender, te invito a mi canal Llenita Principiantes donde va a estar este proyecto paso a pasito, trabajado vuelta por vuelta para que no pierdas nada y puedas sacar este lindo proyecto. Mide 9 centímetros de alto y nos queda así de hermoso. Lo pueden hacer de muchos colores y pueden combinar también muchos colores de macetero. Y si les gusta este proyecto y lo quieren realizar, nos vamos a ir por los materiales. Los materiales que vamos a usar para hacer nuestro macetero de tulipán, yo lo voy a hacer en rosadito pero ustedes lo pueden hacer del color que más les guste. Vamos a usar verde para el tallo de las hojitas, la hojita, café para la tierrita y yo voy a usar este amarillo, como amarillo huevo, para hacerle el macetero. Voy a usar marcador, para este algodón de 4 hebras voy a usar crochet 2,2. Si me preguntan la marca, cuando la marca me auspicie, yo se las voy a dar. Por el momento, algodón de 4 hebras. Y por supuesto, nuestro relleno. Vamos a usar tijeras, aguja y teniendo listos nuestros materiales, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro anillo mágico y para eso vamos a tomar nuestra hebrita, esta puntita hacia adelante, la giramos en nuestro dedito como una especie de X. Vamos a tomar el crochet, pasamos por aquí, tiramos esta hebrita hacia afuera, giramos y tomamos acá. Y yo ahí tengo ya mi anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 puntitos, vamos a tirar para cerrar. Y esta va a ser nuestra vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntos, voy a centrar aquí, tejo 1, marcamos y en este mismo hago otro. Entonces, en cada uno de los puntos tejemos 2 y vamos a tener 12 puntitos. Y ahí terminamos con el último aumento. Sacamos marcador, recuerden que estamos tejiendo en espiral, así que no cortamos las vueltas. Para la vuelta número 3 vamos a tejer un puntito, marcamos, y en el siguiente puntito vamos a hacer 2, hacemos un aumento, 1 y 2. Y esto lo repetimos en toda la vuelta, un punto y un aumento, y vamos a tener 18 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 4, donde vamos a tejer 1, marcamos, tejemos 2, y en este que sigue hacemos el aumento, esto lo repetimos, 2 puntitos, 1 aumento, y nos vamos a quedar con 24 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 5, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y vamos a tejer 1 punto en cada punto, los 24 puntitos. Y ahora nos toca la vuelta número 6, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y seguimos tejiendo los 24 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 7, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto, los 24 puntitos. Ahora nos vamos por la vuelta 8, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y tejemos 1 punto en cada punto, los 24 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 9, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto. Ahora nos vamos por la vuelta 10, donde vamos a tejer 1 puntito, marcamos, y seguimos tejiendo los 24 puntitos. Ahora nos viene la vuelta número 11, donde vamos a tejer 1 puntito, Marcamos y hacemos un punto en cada punto Tejemos los 24 puntitos Ahora vamos por la vuelta número 12 Donde vamos a tejer un puntito Marcamos y tejemos un punto en cada punto Y ahora nos toca la vuelta número 13 Donde vamos a tejer un puntito Marcamos y tejemos un punto en cada punto Y ahora vamos a cortar hebrita Y vamos a tirar Y así nos va a quedar la base de nuestro tulipán Y lo vamos a guardar Y ahora vamos a tomar el color verde Y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos Entonces ya le enseñé el anillo Y ahora hacemos los 5 puntitos 1, 2, 3, 4 y 5 Tiramos para cerrar Y vamos a tejer Los 5 puntos Entonces vamos a tejer de la vuelta 2 a la 5 Los 5 puntitos Y ahora en la vuelta 6 vamos a hacer cambio de color Voy a entrar aquí Hacia afuera Y vamos a tomar el café Este café Pasamos entre medio Y vamos a hacer un nudo doble Cortamos hebrita Y en este mismo punto Hacemos otro Aquí si quieren ya marquen Ahí está Y si quieren ya vamos a marcar Porque ahora vamos a aumentar Entonces en esta vuelta vamos a aumentar en todos los puntitos Y nos vamos a quedar con 10 puntos Para la vuelta número 7 Vamos a tejer un puntito Tejimos un punto Marcamos Y en el siguiente Hacemos un aumento Esto lo repetimos Un punto un aumento Y vamos a quedarnos con 15 puntos Ahora nos toca la vuelta número 8 Donde vamos a tejer 1 Marcamos Tejemos 2 Y en el siguiente hacemos un aumento Esto lo repetimos Y nos vamos a quedar con 20 puntos Y nos vamos ahora por la vuelta número 9 Donde vamos a tejer 3 puntitos Un aumento Tejimos el primero Marcamos Tejemos 2 3 Y en este que sigue Hacemos el aumento Y esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a quedar con 25 puntos Y ahora vamos a Antes de seguir Porque vamos a seguir Vamos a tratar de rellenar el pavilo O sea La ramita Vamos a tratar de Echarle relleno Este no me alcanza Es muy gron Muy gordito Vamos a usar Ligeras Tenemos que echarle relleno A esta parte Porque esta es De donde va a ir a firmar La flor Entonces Que nos tiene que quedar Bien firme Bien durito Bien durito el tronco Para que firme Muy bien la flor Entonces cuando ya tenemos Bien durito Ese tronquito Vamos a seguir Y vamos a tejer La vuelta 10 Tejemos el primer puntito Marcamos Y vamos a ir tejiendo Un punto en cada punto Ahora nos toca La vuelta número 11 Donde vamos a tejer Un puntito Lo marcamos Y vamos a ir tejiendo Un punto en cada punto Los 25 puntos Ahora nos vamos Por la vuelta 12 Donde vamos a tejer Los 25 puntos Y ahora nos vamos Por la vuelta 13 Donde tejemos Un puntito Marcamos Y vamos a tejer Un punto en cada punto Y ahora Vamos a disminuir Y vamos a tejer La vuelta 14 Donde vamos a tejer Un puntito Marcamos Tejemos Dos Tres Y en este que sigue Hacemos disminución ¿Cómo vamos a hacer La disminución? Vamos a hacer La disminución invisible Voy a tomar La hebrita de este punto Que sigue La del siguiente Nos va a quedar Hacía en el crochet Pasamos esta hebrita Entre medio Y ahora Esta juntamos Y eso sería Una disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a ayudar Con 20 puntitos Ahora nos toca La vuelta número 15 Donde vamos a tejer Tejemos Una Marcamos Tejemos Dos Y en este que sigue Hacemos disminución Esto lo repetimos Y nos vamos a quedar Con 15 puntos Ahora nos toca La vuelta 16 Donde vamos a tejer Un puntito Lo marcamos Y en el siguiente Hacemos una disminución Esto lo repetimos Y nos vamos a quedar Con 10 puntos Y ahí ya Hemos terminado Y antes de Hacer la última vuelta Vamos a rellenar Porque vamos Ya la última vuelta Ya va a ser Más difícil Así que Ahora le echamos Relleno Y aquí Vamos a rellenar Y aquí Y aquí Vamos a rellenar que nos quede bien ahí va a quedar como una cebollita y ahora vamos a hacer la última vuelta de disminución que es la vuelta 17 donde tejemos un puntito marcamos y hacemos una disminución esto lo repetimos y nos vamos a quedar con 7 puntos, entonces vamos a cortar hebrita vamos a tirar y vamos con la aguja, vamos a tomar el tiro entonces ahora vamos a tomar la aguja y vamos a cerrar esta base de nuestra plantita vamos a ir tomando todos los puntitos tomamos todos los puntitos vamos tomando en todos los puntitos y cuando ya tengamos los 7 puntitos vamos a tirar para cerrar y vamos a rematar y perdemos hebra hacia adentro y ya está vamos a cortar y así nos va a quedar la tierrita no la boten la reservamos y ahora vamos a hacer el macetero y de último vamos a hacer la hojita así vamos avanzando por lo más grande para el macetero vamos a hacer un anillo mágico de 6 entonces voy a hacer mi anillo que ya se los enseñé y vamos a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a tirar para cerrar y esta va a ser nuestra vuelta 1 para la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntitos tejemos 1 perdón lo marcamos y este mismo hacemos otro en todos los puntos hacemos 2 y vamos a tener 12 puntitos ahora nos vemos por la vuelta 3 donde vamos a tejer un punto marcamos y tejemos en el siguiente un aumento esto lo repetimos en toda la vuelta 1 punto 1 aumento y nos vamos a quedar con 18 puntitos ahora nos vamos por la vuelta número 4 donde vamos a tejer un puntito marcamos tejemos 2 y en este que sigue hacemos un aumento esto lo repetimos 1 2 un aumento y al finalizar nos van a quedar 24 puntos ahora nos toca la vuelta 5 donde vamos a tejer un puntito lo marcamos y vamos a tejer un punto en cada punto los 24 puntitos ahora vamos por la vuelta número 6 donde vamos a tejer mucho ojo porque vamos a tejer la hebrita de atrás de punto vamos a ir acá vamos a tejer 1 lo marcamos y vamos a hacer toda esta vuelta tejiendo la hebrita de atrás tejemos 2 3 y en este que sigue hacemos un aumento nos va a ir quedando nos va a ir quedando así y vamos a tejer 1 2 3 y un aumento esto lo repetimos en toda la vuelta y vamos a quedarnos con 30 puntitos y ahí terminamos la vuelta y ahora nos toca la vuelta número 7 donde vamos a tejer a un punto acá ahora lo tejemos completo lo marcamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto los 30 puntitos ahora nos toca la vuelta 8 donde vamos a tejer un puntito lo marcamos y vamos tejiendo un punto en cada punto vamos tejiendo los 30 puntos ahora nos vamos por la vuelta 9 donde tejemos un puntito marcamos y tejemos un punto en cada punto ahora nos toca la vuelta número 10 donde vamos a tejer un puntito marcamos y vamos a ir tejiendo los 30 puntitos ahora nos toca la vuelta número 11 donde vamos a tejer un punto lo marcamos y seguimos tejiendo los 30 puntitos ahora nos toca la vuelta número 12 donde vamos a tejer un puntito marcamos y tejemos un punto en cada punto este es el último puntito y esta fue nuestra última vuelta y voy a entrar aquí al punto vamos a hacer aquí pero en vez de cerrarlo con esta hebrita esta misma la pasamos acá y ahí tendríamos un punto deslizado vamos a cortar hebrita tiramos y al tiro vamos a perder la hebra hacia adentro entonces yo voy por el revés de mi tejido en dirección hacia donde vamos tejiendo y voy a tomar aquí y la meto hacia adentro tiro un poquito y voy aquí y aquí la voy a rematar la rematamos y cortamos acá y así nos va a quedar el macetero pero nos falta una parte lo vamos a reservar y vamos a hacer la base del macetero para que este quede mucho más fino y vamos a hacer un anillo mágico de 6 1 2 3 4 5 y 6 tiramos para salvar y en la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntitos tejemos el primero marcamos tejemos 2 y en cada punto hacemos 2 1 2 y al finalizar vamos a tener 12 puntitos para la vuelta 3 vamos a tejer un punto lo marcamos y en el siguiente hacemos un aumento hacemos 2 puntitos esto lo tejimos en toda la vuelta y vamos a tener 18 puntitos ahora nos toca la vuelta número 4 donde vamos a tejer un puntito lo marcamos tejemos 2 y en este que sigue hacemos un aumento esto lo repetimos y vamos a tener 24 puntos y ahora nos toca la vuelta 5 donde vamos a tejer un puntito marcamos y tejemos un punto en cada punto 2 24 puntos entonces terminamos y voy a cerrar con un punto deslizado así y acá entonces vamos a cortar hebrita suficiente para coser y tiramos y reservamos y por último le vamos a hacer la hojita en verde vamos a hacerle una hojita si quiere usted le hace 2 o le hacemos 2 que dicen ustedes hacemos 1 o 2 1 o 2 bueno si es que usted le hacen 2 yo voy a hacer 1 y les voy a enseñar 1 para la hojita vamos a hacer una cadeneta de 6 puntitos entonces hago mi nudito inicial y tejemos 1 2 3 4 5 y 6 y voy a tejer 1 2 3 4 y en este que sigue hacemos 2 puntos 1 y 2 y ahora tejemos al frente y tejemos 1 2 3 y 4 y eso es todo la hojita que vamos a hacer vamos a tirar dejar hebra para coser tiramos y esta hojita esta parte donde empezamos la vamos a perder hacia adentro voy a pasar aquí y esto lo paso entre medio tiran bien firme y cortamos y ahí tendríamos la hojita entonces ya tenemos lista toda nuestra florcita tenemos todo todo listo y ahora lo vamos a armar lo primero que vamos a hacer es armar el tulipán y le vamos a echar relleno le echamos relleno bien alto relleno bajito sobre todo ahí ahí nos va a quedar de relleno entonces yo con una aguja esto es súper sencillo vamos a doblar nuestro tulipán y vamos a procurar de que nos quede como al centro y voy a ir para acá y voy a hacer un remate ahí paso dos veces y ahora doblamos al contrario o sea yo ahora doblo aquí y me voy acá ahí tiro voy acá de nuevo y me voy al otro lado y tiro y acá en medio voy para rematar que tengo las puntitas y voy a pasar aquí entre medio y perdemos hacia adentro y acá voy a cortar y así nos va a quedar el tulipán vamos a tomar una hebrita verde vamos a enhebrar acá la aguja y ahora le vamos a coser la flor a la tierrita voy a hacer un nudito acá voy a pasar aquí entre medio y lo voy a sacar acá al ladito ya tiene un nudito así que ahí nos queda enganchado ahora yo tomo la flor donde está el anillo a sujeto ahí y vamos a coser voy a tomar acá y tomamos la orilla de acá entonces así vamos a coser esta florcita a la ramita y vamos pasando un punto aquí un punto acá comparado con el otro tulipán es más chiquitito pero es que como les mencionaba con el otro tulipán me costó mucho tal vez que quedara firme la base entonces ya tenemos todo el tulipán cosido y ahora vamos a rematar acá pasamos nuestro vidio entre medio tiramos y perdemos hacia adentro y de acá vamos a cortar entonces así nos ha quedado la florcita sobre la base de la tierrita vamos a reservarla vamos a aprovechar de coserle el tiro en la hojita para que esta no se nos pierda ya que es un es chiquitita ahí y vamos a llevarla la llevamos acá a la orillita y yo voy tomando acá y acá y la cosemos acá voy a rematar y como les comentaba si quieren le pueden hacer dos hojitas probemos hacia adentro cortamos y así nos va a quedar la hojita si quieren le hacen dos yo le voy a hacer solamente uno y ahora vamos a trabajar con nuestra macetera y como yo le quise dar más firmeza en la base si quieren aquí le pueden poner una película de silicona acá y luego pegarle la base y así les queda mucho más firme entonces yo le doy mi hoja voy a cortar el excedente que me quedó aquí un poquito esta es la parte de el revés cuando nos quedan los puntitos se ven así el revés el derecho es así se tiene que notar el punto x o el punto b ese va a ser el derecho entonces yo voy a tomar acá tomo acá y ven que dejamos una hebra entonces yo esta hebra la voy a juntar con esta hebra de afuera del punto junto con esta y vamos a ir cosiendo entonces vamos tomando esta y esta y la vamos a ir uniendo y esto nos va a ayudar a tener una base un poco más firme para que el macetero se pueda sostener y nos va a ir quedando así y lo vamos haciendo en toda la base y Gracias. 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 Entonces terminamos, rematamos y perdemos reglita entremedio. Ahí. Entonces nos queda una base un poquito más firme. De nuestro macetero y ahora le vamos a poner la tierrita adentro. Ahí está. Y así nos ha quedado. Se para. Queda bien paradito. Le va a quedar un lindo adorno para regalar en este día de la madre. Miren, qué hermoso. Entonces si quieren ustedes le hacen dos hojitas y así les va a quedar de bello el macetero. Gracias por verme. Que estén muy bien. Cuídense mucho. No olviden suscribirse. Y estamos viéndonos en otro tutorial. Que estén muy bien. Chau chau. Muy bien. Gracias por ver el video.